El siguiente video es apto para todos los públicos, dirigido por... ¡Toma, maldito, muere! ¡Viva el comandante Humala! ¡Mucho humo, no puedo respirar! Te tengo. Hasta la vista, baby. Te muestro con mi pistola. ¡No te muevas! Vamos a rescatar el alma de este soldado. ¡Ojalá que se muera esa basura! ¡Au! ¡Au!